Algunas se han preguntado, ¿cómo es internamente uno de estos iPhone Clon? Bueno, hoy vamos a hacer el desarme de uno de ellos y van a ver que, en el fondo, esto de acá es pura cascarita y por dentro es una basura. Vamos con el video. Para empezar, ustedes saben que yo no soy un experto en esta materia, soy un recontra amateur, pero va a estar entretenido poder desarmar y ver cómo es este terminal por dentro. Ustedes ya han visto un iPhone por dentro, es todo bien trabajado, dedicado al máximo, en el mínimo detalle. En este caso, vamos a ver cómo han trabajado este Clon. A simple vista, ustedes pueden ver que parece como si fuese acero en la parte exterior, pero sabemos que es de aluminio, vamos a tener vidrio tanto en la parte posterior como en la parte frontal. Y vamos a ver. Vamos a tratar de replicar lo de Jerry. Vamos a tratar de mover un poquito sin que se vaya a romper el vidrio, vamos a hacer un poquito de esfuerzo. En este caso no hay mucho esfuerzo, realmente sí que hay que hacer. Aquí es el área donde vamos a ver que hay un poco de dificultad. Ahí está. Ha sido fácil de poderlo despegar. Y es igual a lo que usualmente Jerry utiliza en sus videos al momento de colocar nuevamente el vidrio. Esto no parece como si fuese de vidrio, parece una lámina de plástico. No, era vidrio, señores, es vidrio. Ok, bueno, vamos a dejarlo ahí. Aparentemente tiene carga inalámbrica, como ustedes pueden ver acá. Pero... En fin. Y vean ustedes cómo está trabajada la batería. O sea, ustedes han visto cómo es la batería en el iPhone. Vamos a bajar un poquito esto. En el caso del iPhone, la batería está conformada por dos baterías. La cámara, la parte de la cámara, vamos a desinstalarla. Ay, señores, esto es de risa. Como ustedes pueden ver acá, tenemos el módulo de la cámara. Y dos de ellos son falsos. O sea, simplemente tenemos este de acá, que es el verdadero sensor. Y los otros, pues, simplemente están de adorno. Ahí ustedes pueden ver. Estos son, pero, de juguete. ¡Qué buena! Entonces, acá vamos a tener un solo sensor. Ahí está. Este es el único sensor que vamos a tener para poder grabar. Y los otros, simplemente, son de plástico. ¡Se pasa! Y tenemos también el flash, que ahí podemos ver en esta parte, que es donde se encuentra el flash. Y vamos a ver que han puesto un papelito con doble tonalidad, para que se asemeje al plutón de Apple, ¿no? Entonces, es ahí donde vamos a poder ver la falsa cámara. Luego, vamos a poder apreciar acá. Primero vamos a tener este lado de aquí, donde vamos a encontrar la parte del parlante, ¿no? Y la entrada para poder cargar este dispositivo, entre comillas, Lightning Connection. Luego, vamos a... Esto ya no sirve para mí. O sea, este celular ya fue ya. Entonces, acá vamos a tener la tarjeta madre. Y vamos a apreciar... Voy a simplemente arrancarlo. Acá tenemos el parlante. Ahí está. Y acá tenemos la cámara. No, perdón. ¿Dónde está la cámara? Este es el auricular. Y la cámara la tenemos acá. Esta es la cámara frontal. Entonces, ahí vamos a tener la cámara frontal. Ahí ustedes pueden ver. Que sí es verdadera. Y... Para qué contar. O sea, ¿qué es eso? Entonces, ahí ustedes pueden ver de que la calidad de este dispositivo no tiene nada que ver con la parte interna de un iPhone. Este de acá, como le digo, yo no me interesa si es que se rompe o no. Simplemente es para poderles mostrar a ustedes que tengan cuidado al adquirir este tipo de dispositivos. Yo no lo recomiendo para nada. Primero, porque no es verdadero. Segundo, porque las partes internas son de quinta. Tercero, porque te van a engañar con respecto a las cámaras posteriores. O sea, no vamos a tener tres, sino que simplemente vamos a tener una. Ni siquiera tenemos dos. Tenemos simplemente un sensor con el cual ustedes van a capturar imágenes de quinta. Entonces, esto, como les digo, es para que ustedes se den una idea realmente de este tipo de producto que van a encontrar en el mercado. El que no tiene ningún... Realmente no tiene ningún sentido adquirirlo. Fuera de que las especificaciones. Lleva un gigabyte de memoria RAM. Tenemos tal vez un procesador dual-core. Ni siquiera quad-core. Y vamos a tener tal vez 8 gigabytes. En este caso creo que son 4 o 8 gigabytes de memoria interna. Entonces, no pueden hacer realmente nada con este dispositivo. Simplemente mostrar como que ustedes tienen un iPhone. O sea, por ejemplo, este de acá tiene mucho más parecido al iPhone verdadero. Pero, bueno, la nueva versión, pero no lo es. Entonces, ya cuando tengamos el verdadero, ahí vamos a mostrarles a ustedes. La batería, vean, al menos se despega de una manera rápida. No está recontrapegada en la parte posterior. Entonces, ahí ustedes pueden ver prácticamente la tarjeta madre donde se encuentra la memoria y todo ese tipo de cosas. Y es así. Y la batería. Vean ustedes la batería. Así es como viene en la cámara, que es más falsa que, en fin. Entonces, esto es un iPhone, perdón, réplica. No es el iPhone verdadero. Lo que voy a tratar de hacer es sacar la parte frontal. Vamos a ver si tengo suerte. Como les digo, yo no soy acá un experto. Simplemente lo que quería es mostrarles a ustedes la parte interna de este celular. La verdad que ha sido sencillo poderlo retirar. Y ahí ustedes lo tienen. Esta es la pantalla. Y todo el esqueleto, ahí pueden apreciar que es de aluminio. Vamos a tratar de doblarlo. Ahí ustedes pueden ver. Justo en la parte de la unión vamos a ver de que se va a poder romper de una manera muy fácil. Ahí está. Y aquí tenemos ya la pantalla. Esta es la pantallita que vamos a tener nosotros. Ahí está, señores. Esta es la pantalla. Entonces, vamos a ver ahí el corte en la parte superior. ¡Qué buena! Y eso ha sido el desarme de este celular que, repito, es de quinta. No lo recomiendo para nada en caso de que ustedes estén interesados. No compren un clon porque las especificaciones son tan malas que, en el fondo, el equipo no les va a rendir realmente como ustedes se merecen. Y han podido apreciar también lo falso que es el tema de la cámara, en donde vamos a encontrar simplemente un sensor en vez de dos o tres, que es como es verdadero bien. En fin, este ha sido un videíto rapidito para mostrarles la porquería de smartphone que son estos clones. Y si les ha gustado este video, la verdad que a mí sí me ha gustado. No se olviden del dedito para arriba. No se olviden de suscribirse al canal seguido de la campanita para que sean ustedes los primeros en recibir este contenido. Síganme en las redes sociales, Facebook, Twitter y Instagram. Todos los links en la descripción. Mi nombre es José de Tecnos Fanáticos y nos vemos en un próximo video. Chao.